El oro, tomando en cuenta de que ya el fin de semana la Cámara de Diputados ha analizado este tema y ahora le corresponde a la Cámara de Senadores. Saludamos cordialmente a don Félix Apig, senador del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista del sistema RTP. A ver, queremos conocer algunos detalles de que si la nota ya ha llegado a la Cámara de Senadores, ¿cuándo se empezaría a tratar? ¿Cómo va este tema? Buenos días, senador. Elguien, buenos días. Un gusto saludarlos, saludar a toda la teleaudiencia de RTP. Sí, pues anterior semana ha sido bastante ajetreado en la Cámara de Diputados, en una maratónica sesión de 22 horas, con un cuarto intermedio de por delante. Se ha aprobado, creo que se han puesto la camiseta tricolor. Los diputados sí han entendido la necesidad del pueblo boliviano, el país, para mostrar al mundo internacional de que Bolivia, su economía está estable frente a la situación mundial que está sucediendo, porque el problema económico no puede solamente presentarse en Bolivia, sino que en otros países ya están sufriendo la inflación y demás cosas, elevación de precios, alto valor de tasas de intereses. Y por suerte Bolivia, con un buen presidente como Luis Sáenz de Catacora y sus asambleístas, que tratamos nosotros de llevar adelante la economía de una manera estable todavía, pero para eso necesitamos algunas normativas para protegernos y ojalá no nos llegue la economía difícil que está pasando en el mundo, pero con nuestra política, con nuestro modelo económico, comunitario y productivo, tratamos de encarar con mayor responsabilidad y poner tranquilidad al pueblo boliviano. Por eso es que se ha exigido la aprobación de esta normativa. Ahora ya está en Cámara de Senadores y mañana, si no me equivoco, hay una sesión. Allá se derivará a una de las comisiones, será la de Planificación, la de Economía Plural. Para allá se tiene un tiempo perentorio, pero supongo que nada más llegar a utilizar todo el tiempo y posiblemente en esta semana o a inicios de la próxima semana ya estaríamos nosotros sancionando la ley para poder derivar al Ejecutivo para que se promulgue. Bueno, y así presentarnos al mundo con un manejo económico responsable. Perfecto. Usted ha escuchado, como a través de los medios de comunicación, miembros del Senado, han hecho algunas observaciones a esta normativa. Eso, según su parecer, senador, podría dificultar el avance de la aprobación de esta ley. ¿Cómo ve este tema? Senadores que yo haya escuchado, no, de ninguna manera. He escuchado a algunos diputados, después de ellos ya haber sancionado, y algunos que se desisten, ¿no?, que no tienen interés boliviano, simplemente tienen interés personal y de grupo, tanto del oficialismo como de la oposición, y algunos de esos creo que no pintan el color boliviano, sino que tratar de desestabilizar, hacer quedar mal al gobierno de Luisa C. Catacora, por ahí de alguna manera pueden conseguir algún rédito de popularidad. Parece que para mí están desinformando a la opinión pública que todito el oro se lo habían vendido, que vamos a vender todo el oro. Si no se tiene conocimiento de lo que es el manejo de reservas internacionales a través del oro, pues mejor no manifestarse, ¿no? Entonces, pues, a veces quedan en ridículo. Y, bueno, lo vamos a tener que nada más aceptar que sigan hablando, pero que yo haya escuchado a algún senador en este momento, no lo conozco hoy bien. Perfecto. ¿En qué etapa considera usted que podría demorar un poco más la aprobación? Hoy ya es martes. Entonces, entendemos que, por lo menos por la prisa que ha mostrado la Cámara de Diputados aprobando en sábado y en domingo, imaginamos que también esta prisa se vería en senadores, pero aparentemente no hay, por lo menos, eso es lo que aparenta, no hay ese apuro, digamos, por aprobar esta ley, senador. No, también hay que poner en claro, esta ley en diputados está casi un año, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, se presentó en este agosto, en septiembre. Ahí han estado revisando, revisando y algunos oponiéndose. Y, por lo tanto, si nosotros el año pasado se trataba como corresponde, como llega una normativa, pues, de repente hubiésemos estado más firmes que económicamente al mundo, pero ahora ya está en manos de senadores y nosotros simplemente vamos a, porque somos la Cámara Revisora, no somos la Cámara Modificadora. En caso de que hubiera alguna, como usted me dice, hubiera alguna observación de un artículo, si vamos a cambiar, eso significa que tiene que retornar a Cámara de Diputados y eso significa mayor pérdida de tiempo. Nosotros confiamos, creemos con responsabilidad que los diputados trabajaron con más la colaboración de técnicos del Ministerio de Planificación, el Banco Central. Entonces, yo creo que no debe haber nada que modificar, sino, de repente, alguna forma de sintaxis o... Vamos a revisar que no haya una colisión con otra normativa nacional o de repente... Sino que nos vamos a trabajar siempre una normativa que sea a favor del pueblo boliviano y, particularmente, la imagen económica del país. Entonces, nosotros de esa forma vamos a trabajar. No tratar de devolver a la Cámara de Diputados en caso de que cambiáramos, porque nosotros no podemos cambiar. Si cambiamos, pues seríamos como Cámara de Origen y volver para que se sancione a diputados. Yo pienso que nosotros no vamos a trabajar en esa línea. Perfecto, senador. Estamos atentos al tratamiento de esta normativa. Le agradezco mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista. No, pues gracias, Silvín. Saludo nuevamente. Bueno, agradecemos al senador Ajpik que ha conversado con nosotros esta mañana. Seguimos informando al país.